Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. Si usted recientemente actualizó a iOS 18 y ha notado que su dispositivo se calienta o que el rendimiento de la batería ha disminuido, no se preocupe. Esto es normal en las primeras versiones de iOS. La mayoría de las aplicaciones aún no están optimizadas para estos sistemas operativos, lo que provoca un rápido consumo de la batería. Como recomendación, usted puede reducir el brillo de su dispositivo para ahorrar un poco de energía. También cierre las aplicaciones en segundo plano que no está utilizando. Además, puede intentar usar el modo de ahorro de energía que trae su dispositivo por defecto. Otra opción es degradar su iPhone a iOS 17 para evitar este problema desde la raíz. Ahora le enseñaré cómo degradar de iOS 18 a iOS 17. Primer paso. Desactivar Buscar mi iPhone. Simplemente ingrese a la configuración de su cuenta y busque Buscar mi iPhone para desactivarlo. Segundo paso. Hacer una copia de seguridad en iTunes. Conecte su dispositivo a la computadora, descargue y abra iTunes. En la página de resumen, haga clic en Respaldar para crear una copia de seguridad local. Tercer paso. Degradar de iOS 18 a iOS 17. Normalmente, utilizamos iTunes para degradar, pero este proceso puede presentar errores. Por eso, para su comodidad, le mostraré un método más sencillo utilizando Rayboot en tres pasos. Rayboot ofrece un método alternativo confiable y sencillo para degradar versiones de iOS, siendo más conveniente y efectivo que lo que ofrece iTunes. Descargue el software desde el enlace proporcionado y una vez abierto, haga clic en el botón Degradar y seleccione la versión degradable detectada automáticamente. No es necesario descargar archivos de firmware por separado, por lo que el proceso tiene casi ningún error en comparación con iTunes. Antes de degradar, asegúrese de haber respaldado completamente sus datos y comience este proceso. Ahora vamos al cuarto paso. Modificar la copia de seguridad después de la degradación. Para hacer que el archivo de copia de seguridad sea compatible con el sistema degradado, necesita realizar algunas modificaciones en iTunes. Si no detecta su teléfono, reconectelo y diríjase a la página Restaurar copia de seguridad en iTunes. Presione Win Plus R para abrir el cuadro de diálogo. Ejecutar. Ingrese % AppData % Acceda a la carpeta de copias de seguridad de Apple. Busque MobileSync y abra la carpeta de copias de seguridad correspondiente. Busque el archivo de copia de seguridad más reciente según la fecha de última modificación. Abra la carpeta, desplácese hasta el final y busque el archivo de información. Ábralo con el bloc de notas. Presione Control Plus F para abrir la barra de búsqueda y busque la palabra Producto. Pronto verá la versión del producto. Debajo se mostrará 17.5. Si ha degradado desde iOS 18, debería mostrar 18. Puede cambiarlo a iOS 17.4 o una versión compatible. Presione Control Plus S para guardar el archivo. Ahora podemos regresar a iTunes y comenzar el proceso de restauración. Haga clic en Restaurar copia de seguridad y seleccione la copia de seguridad más reciente modificada. iTunes comenzará el proceso de restauración y su iPhone se reiniciará automáticamente. Una vez completada la restauración, reconfigure su teléfono. Esta vez, su teléfono se degradará a la versión que usted eligió y todos sus datos seguirán aquí. Eso es todo. La degradación se ha completado. Créame, la situación de su batería mejorará considerablemente. Espero sinceramente que esto pueda resolver su problema. No olvide dejar un like y suscribirse. Si tiene alguna duda, no dude en comentarlo y estaré encantado de ayudarle. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!